Hoy día, un día lindo, 7 de mayo. Vamos a ver en este caminar, como hemos visto este mes, que nos va llevando a la verdadera felicidad. Y hoy día nos muestra cómo vamos más cerquita de este camino. Y son las obras de la misericordia. Hijos míos, el Señor ama los corazones generosos que dan con gozo todo lo que pueden. La caridad, entendida como limosna, hecha sin serenidad y sin ir acompañada por una sonrisa, es una bofetada mortal para quien la recibe. Cada acción cumplida en el amor trae también una carga de gozo, hace desaparecer el cansancio y transforma el ambiente. Las obras de misericordia corporales cumplidas con serenidad traen una carga de espiritualidad en quien las cumple y en quien las recibe. Las obras de misericordia espirituales hechas con gozo comunican a quien la recibe esperanza, luz y paz, aumentando el deseo de bien a quien la cumple. El buen humor atrae también las simpatías del prójimo y estimula aquella ayuda nuestra que es indispensable en la familia y en el desarrollo de toda obra. Valor, hijos míos, dominarás cada día tu carácter, ofreciendo una imagen de bondad y de constancia que da todos tranquilidad y paz. Las obras de misericordia, hermano querido, cumplidas. Las obras ahí con amor, no con desdén, dices como una bofetada cuando tú le das algo con desprecio, ahí está, toma y ya, y chao. Tiene que ir con amor, con una sonrisa hecha con amor. Y esas son las corporales. Y también tenemos obras de misericordia espirituales que le vamos a llevar el consuelo y la paz a tantos, a tantos que la reciben. Pero quedémonos y terminemos nuestro programa de hoy. Valor, hijo mío, dominarás cada día tu carácter, ofreciendo una imagen de bondad y constancia que da a todos tranquilidad y paz.